Cuando asumó la vida Cuando consiguió su primer trabajo Cuando dieron el sí Cuando necesitó mirar su historia Cuando creyó quedarse sola Cuando comenzó una nueva etapa Cuando se conectaron a un nuevo mundo Cuando pensó que ya no había oportunidades Cuando quisieron darse un gusto Estuvimos Estamos Seguimos modernizándonos Para hacer las cosas mejor Más transparentes Más sencillas Para todos Nos hacemos cargo para crear un futuro grande Estamos cuando hay que dar respuestas Impulsando la producción Y creando fuentes de trabajo ANSES ANSES Con cada argentino Siempre Estuvimos a ver el futuro grande Estuvimos a ver el futuro grande Estuvimos a ver el futuro grande